Puedo sentar y volar ahora. Presión. Y la vainqueur es Alexia Puteyas. A ver, esa presión no existe. Porque a mí el fútbol es lo que me equilibra. Alexia Puteyas. Moderna esta plagueta, ¿eh? Lo importante es vivir el momento y hacer lo que más te gusta, con pasión. Y hace muchos años ya me intenté preparar tanto para el éxito y el fracaso. Y relativizo mucho. El momento más importante fue el del balón de oro. Yo creía que iba a ser un periodo más corto del que está siendo. Pero sí que, bueno, empezó a haber más reportajes, más entrevistas. Y bueno, y al final tienes que también filtrar mucho porque no llegas a todo. M'encanta menjar. Cuando en cuino yo, cuino sal, normalmente. O sea, en faig de todo. Salmón, risotto. Menjar que va todo el suc, no cal. A mí lo que me da equilibrio es el tener el fútbol cada día, el entrenar cada día, el pensar en los retos, en los objetivos, en el compromiso. ¿Dónde quiero llevar yo el fútbol? No, yo quiero que el fútbol me lleve a mí. Es verdad. Récord mundial de asistencia para ver un partido de fútbol femenino. Y esto es una absoluta locura. Cada día estás entrenando. Cada día puedes fracasar. Cada día puedes tener éxito. Y al final también eso es entrenamiento. Está muy bien eso. ¿Quién soy yo? Pues una chica normal. Quizás por la influencia que tiene en la sociedad del fútbol puede influir en muchas vidas, pero que no olvida que la manera de influir es haciendo lo que más le gusta. Estoy comprometida al máximo e intento darlo todo. Mira, aquí me he hecho una mica. ¿O qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 ¿Tot bien? ¿Tot bien? ¿También se está en plan de venta? Pues res. Paso aquí la tarde a casa. Sí, aquesta semana está siendo un poco ahí durilla. Pero bueno. Bueno, ¿y qué tal? ¿Liscos? ¿Cómo lo tienes? ¿Las cámaras? ¿Las cámaras? Ahí va. Pero lo importante es estar lissado. Para conseguir el éxito no basta solo con tener un don o ser muy bueno. No hago tampoco nada extraordinario, sino dedicarle más horas. Y es cuestión de estar todo el rato evolucionando, avanzando, constantemente buscando retos. Realmente lo que estoy disfrutando más es ese camino que vivas, lo disfrutas. ¡Alexia, muchachas!